Ahí está el Manicero Maniero, Maniero El Manicero Que mucha gente, yo escuché su programa el sábado, señora López Sí Dice que lo escribió Cuco Sánchez No ha sido Cuco Sánchez ¿Y quién fue? No, ha sido un señor por apellido Simón Ajá Que no era muy conocido él Hola, milagro ¿Cómo están, mi amor? Señoras, señores, 17 Buen día, yo no quito para vos, no, nena Hola, ya te saludé, no hagamos la pasionada de los programas, ¿viste? Mira, milagro, ya a mí no, está bien Te estuvimos apretando en el baño Bueno, no importa, viste, hola de vuelta Hola, Diego ¡Campeones! ¡Somos campeones! ¿De qué? ¿De qué? Ah, clasificado de Uruguay ¡Ah! ¡Felicitaciones! No, pero no salió campeón ¿Campeón de qué? ¿Clasificado? No, bueno, campeón del repechaje salió Partido de ida y de vuelta, ganado ¿Pero no salió campeón, Weinreich? Enchufate acá, vení, nena Dame, dame el auriculado No, ese anda mal, eh ¿No salió campeón, Uruguay? No, campeón de nada Clasificó Tuvo que jugar un partido de ida en Australia Y otro de vuelta en el centenario Para entrar en el mundial ¿Ah, ese es que había salido campeón? No, 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 no No, consiguieron ir al mundial Ay, eso estuve todo el día de ayer gritando ¡Campeones! ¡Campeones! ¿Qué es el campeonato? ¿Hace cuánto que Uruguay no va al mundial? Dos, dos mundiales Dos mundiales Ay, qué papelón Fui al almacén, le dije Dios, somos campeones Me decía que sí, el boludo Muy bien, vos Ni te escucha Yo estoy feliz ¿Lo viste el partido ayer? No ¿Cómo me lo vi? Me contaron ¿Qué? ¿Vos festejando por algo que te contaron? Y bueno, sí, me dijeron, se clasificaron al mundial Yo escuché mundial, dije, ay, campeones ¿Campeones del mundial? Sí Señoras y señores, muy buenos días ¿Has visto los periódicos? No, por suerte no Pobre George Michael ¿Qué pasó? No, George Michael No, George Harrison Lo encontré otra vez en un baño ¿Qué pasó? ¿Quién es? George Harrison Es el Beatle que se muere ya, pobre Oh, ¿de qué? De un tumor en el cerebro ¿Quién es? ¿Quién es? George Harrison ¿Por qué eres un negrito morboso? Me encantaba esto Eso dije, Chore Krishna ¿Sólo te interesan las cosas cuando alguien se está por morir? ¿Quién es? ¿Quién es? George Harrison George Harrison Uno de los Beatles, Palo ¿No murió ya los Beatles? No, el que murió fue Lennon ¿Pero en los cuatro no murió ya los Beatles? No, 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 no McCarley, Harrison y Ringo Starr están vivos ¿Cómo decís? Beatles 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 Bueno, ¿no murió ya todo? No, no, no ¿No murió no? Ah, para, le quedarían unos siete años de vida, dice acá Siete días Siete días de vida, por eso Siete días Bueno, le queda una semanita Que se la tome, por mí que se la tome Además, siete años, te quiero ver a ti, si yo te quedan siete años Bueno, pero acá en siete años tengo la esperanza de que se descubra alguna cura, qué sé yo ¿Cuál es el plural de murió? Murión 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 ¿Cómo murión? No, 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 empecé con la semana, sí, por favor Qué bonito este niño Murión No, no, espera un momento, ¿cuál es el plural de murió? Murión ¿Cómo dices tú, los Beatles? Los Beatles murieron No, palito, no Murieron Por eso, murieron No, 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 primero que murieron y segundo que no se murieron Bruto Puto Por favor Lennon es el único que mataron, en realidad Lo asesinaron a Lennon ¿Es el lo, anteojo? Sí Ay, por favor Bueno, Rubita, sí, dejaron Hoy vamos a hacer definiciones jíbaras Sí Del señor Rubén Ramón, Sixto Alegre Muy bien Yo te digo, John Lennon, ¿tú qué dices? Antiojo riendo Está bien, está bien, hay mucha gente que lo identifica por eso también Ay, qué bonito Una lástima, porque se perdieron la música ¿Y usted qué se ríe de mí? No se ríe de ti No me río de ti, por Dios No empieza a buscar ronia, pendejo, basta, eh Es que me da ternura Sí, más vale Se está riendo de mí No se ríe de vos Se está riendo Se está riendo de lo que pasa No se está riendo de vos ¿Cómo le va, Sabino? Muy buenos días Hola Avísame antes Viene cargadito Claro, tiene que hacer el descargo antes Vamos, Mario, elimine ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien ¿Usted cómo está? Ay, espectacularmente bien Qué bueno Me alegro muchísimo Estamos todos aquí Bárbaro, bárbaro No digo bárbaro ¿Por qué? ¿Por qué? A la señora no le gusta Bárbaro, ah, por la barbarie En Cuba, bárbaro es cuando alguien es bárbaro de barbarie Ajá Ah, por eso, tú sabes Por eso no se dice bárbaro He escuchado su programa del sábado ¡Qué maravilla! ¿Qué producís vos? Viste, soy canchero Por eso digo ¡Qué maravilla! Eso vende su producto ¿Viste a esa gente que te dice eso? Esa, ahí se invita a cosas ¡Qué bueno! ¡Fue eso! ¡Fue la persona! ¡Qué mal fue! ¡Qué chantas! No hay mucho de eso Sí No hay mucho Hay mucho, ando vuelta Señoras, señores Tenemos Yo tengo una pregunta ¿Y puedo tirarla? Sí, claro Que estuve todo el fin de semana riéndome A ver ¿Todo el fin de semana riéndote? Sí, la verdad Como la otra de van cada uno No, no empieces Ay, van cada uno ¿Te acordás? No, no empieces Van cada uno No, pero esta es otra cosa Ah, ok La pregunta mía de hoy es A ver si la entienden bien Para primero Para, para, para Para los ambores Al reloj ¿Andan los teléfonos? Tienen razón No lo sé, no lo sé Tienen razón Primero, ¿por qué no verificamos Si andan los teléfonos? ¿Para qué vamos a hacer preguntas Si no andan? Ningún teléfono No andan ¿Puedes prender el aire, Diego? No sé dónde está Allá, allá Pues en su lugar Acá cuando las cosas están en su lugar Uno sospecha Está bien, ¿no? Sí Chequeemos a ver si funcionan las vías de comunicación 4779-7272 para mensajes ¿Ese funciona o no? ¿Les funciona a ustedes en el programa? ¿El de Balú? Sí, sí Sí, ok Parece que sí 4779-7272 Que es los mensajes ¿Funciona? Bien A ver el 4779-7267 ¿No funciona? ¿No funciona o no hay nadie para contestar? ¿Tenemos tono o no? No hay nadie Ah, bueno, vamos a probarlo A ver quién quiere hacer el llamado de prueba por el 4779 Uno que llame 7267 Buenos días Hola, Dica Ok, anda, gracias Listo, gracias Y el fax 4779-726-07 4779-726-07 577-7 Anda el fax Ok, ya está mandando fax, ok Está todo el... ¿El email? ¿El email andará? Elparquímetro Arroba Fivertel.com.ar Anda ¿Funciona el email? Eso es un misterio Están probando Están probando Bueno, ya tenemos bastantes vías de comunicación Puedes plantear tu pregunta Las vías de comunicación Voy Frases De chongo tonto Esa es la pregunta Que digan frases de chongo tonto ¿Ejemplo? Sí Cuando están tomando un grupo de chongos Porque estuve en una... Estuve en un lugar Donde al lado había 6 chicos De 26 años Yo no puedo... Ahora entendí por qué hay tantas mujeres solteras Y sí ¡Qué huevones! Me pegaste el huevones vos Eh... ¿Vos sabés qué? Se alargó la idea del pavo ahora ¡Qué cosa! Hay una flor roja, sí Parece que está pinchada la botella, decían Ah, cuando venía Ah, ese tipo de frases Ajá Ese tipo de frases Después vino crudo el pedazo de asado ¿Y? ¡Oh, buge! ¡Qué boludo! Sí No, igual, y si piden pollo Y no... Y tarda ¿Qué? ¿Dónde puedo buscar la gallina? ¿Qué? Le están probando ¡Eh! Frases de chongos tontos Esta es la número uno en el día de hoy Pregunta número dos, señoras y señores Como hoy es lunes, señores y señores Todos los lunes nosotros tenemos el master problem ¿Cuál es el problema con el cual tú te levantas todas las mañanas? Pero de veras, nuestro ánimo es solucionarlo No es que ustedes cuente su problema y quede en el limbo de la radio Si no solucionarlo Si tu problema es... Bueno, no queremos hacer números rojos, ¿no es cierto? Pero si tu problema va más allá de lo económico Nosotros lo podremos solucionar Y si es económico, veremos cómo también Asistencia profesional a la radio es un servicio, señora Ya tenemos una mesa de madera regalada ya la semana pasada Así que si... Mesa, sí, ya eso puede ser que le podamos... Ahora, no pida usted efectivo Bueno, no sé, 10 pesos, hasta ahí llegamos No, te van a pedir todos 10 pesos Ah, no sé No, 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 una sola vuelta Una sola vuelta Y tiene que ser muy conmovedor el caso Claro Tiene que ser desgarrador Sí Necesito 10 pesos porque me muero De comer le podemos dar Así que Master Problem es la pregunta número 2 La número 3 Prometimos la semana pasada hablar de... Pequeños contrabandos De mulitas, que se les dice también La mulita en realidad es un tipo que lleva algo sin saber que la está llevando, ¿no? Eh... sí Ajá Sí Es decir, se va a meter compacto y dentro del compacto, ¿qué? Un... El burro carga El burrito del teniente tiene carga y no la siente Hoy tenemos un día con Cristina Patricia Qué idiota eres Sí, sí, hoy está potenciada Dijútenme que yo me ría, pero a mí me da risa No, a mí, ¿cómo no le va a dar risa a mi lado? A mí también Señorita Qué boluda, yo... ¿Usted dejó el taxi acá enfrente? No, no Se lo llevan, ¿eh? No, 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 no Ya tengo estacionamiento Ah, bárbaro Y la pregunta número... ¿Qué somos? Esta es cuatro, ¿ya? ¿Qué somos? ¿Qué pregunta es esa? La cuatro Sí, la número que viene es la cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Cuatro, cuatro Oh, Pablo, dale Hoy vamos a estar hablando de sopa ¿De sopas? Ay, sopa De sopa Sí, vamos a estar hablando de sopa Carlos, para hablar de sopa Carlos Me odio esa frase ¿Qué? Yo tomo sopa en verano No, mejor Sí, señor Yo tomo sopa en verano Y debe haber mucha gente por ahí que hace lo mismo que yo Pero y sudás como testigo falso No, yo tomo sopa en verano Tomás sopa Sopa, pero sopa cargada Sopa de calabaza Sopa caliente Y me da mucha bronca que en los restaurantes digan No, solo en invierno sopa Sí, claro Y está en la carta Pues bórrela Pues bórrela La sopa te da calor Digo, no podés tomar sopa en verano A mí, yo disfruto mucho de la sopa en verano Un gazpacho Sopa caliente Sopa caliente Anda Anda Eso por contreras que son No Disfruto En el donde yo voy al restaurante La Baranda En el verano solo no se sirve sopa Pero en La Baranda todo es rico Todo el año Bórrelo, Carlitos, del menú Y en varios me pasa, ¿eh? Digo, hay una sopa de verduras Que es la mi favorita Sí No, solo en el invierno ¡Mierda! ¿Por qué lo ponen todos en el menú? Podés suponerse Vos sos el único extraterrestre Que va y toma sopa en verano Te digo Te digo La sopa Sí Estás equivocado con el concepto, ¿eh, Diego? ¿Por qué? Perdón ¿Por qué la sopa? Ahora no me venga usted con una filosofía de viejo A mí me gusta la sopa y punto No, es una sopa y todo, todo bien Yo no acepto eso Guau, 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 guau No, es guau, guau Son tres, Mario No, es guau, guau, guau Va, la sopa, cuanto más Vos y vos tenés calor Sí Es cierto lo que va a decir ¿Y usted cómo sabe? ¿Y usted cómo sabe? Porque ya, sí, ya sé Cuando vos tenés calor Sí Tenés que ingerir bebidas calientes No, Sabino, no Sí, va Bueno, no, es que no es así Acá, por eso no vivís refriado Bueno Se enoja encima Sabino, de verdad se le digo Dos por tres Va a venir refriado Sí, es cierto Porque vos, está el concepto De que cuando uno tiene calor Tiene que tomar, por ejemplo, una cerveza fresca No No, tampoco Sí, ¿cómo no? No, tampoco No, tampoco Si no va a ir brama en la tanda Sí, está bien, la birra fresca, todo bien Se fueron tantos ya, uno más Pero no ¿Cómo no va a tomar birra fría cuando hace calor? ¿Cómo no va a tomar birra fría cuando hace calor? Pará, pará, pará Una cosa es que te produzca una sensación placentera Otra cosa es que le saca el calor Que es muy diferente ¿Puedes hablar como blanco? ¿Qué? ¿Puedes hablar como blanco? ¿Qué es eso de blanco, negro? Basta Basta No puede hablar así el niño, Marta Bueno, pero decide que hable bien No que hable como blanco Por favor A ver, habla ¿Qué? ¿Cómo no va a tomar la sopa? Ya me hicieron confundir La cerveza ¿Cómo no va a tomar cerveza cuando hace calor? No Es así ¿Pero cómo no vas a tomar cerveza cuando hace calor? ¿Cómo no va a tomar cerveza? ¿Lo estás diciendo vos o es un áctil? Cuando hace calor Mexicanito Cuando hace calor, chau No hace falta que esté fría ¿Puedo hablar o no puedo hablar? Sí, sí, Marta Escúchelo que va a decir Mario Perdón, una sola cosa Muy caliente, muy fría, se mea del estómago Bueno, eso también Y bueno Pero cuando vos tenés calor en verano Sí ¿Qué temperatura lleva yo hoy? No, 17, 18 Hoy hacen 16 grados Ahora le digo bien Como porque estamos bajando la temperatura No, más también Estamos bajando todo Bueno, en los días de calor Por ejemplo, ponele que hagan 32 grados Sí Hay que tomar té Mate Y sopa también, ¿por qué no? Es más Te digo más Yo en verano me almuerzo sopa Bueno, llamamos a un médico clínico Un gastroenterólogo o algo Y que nos diga Está bien, llamá Porque usted me cuenta sobre la voz de la experiencia Pero no sobre la clínica Yo no sé si lo va a saber un médico esto Ah, claro ¿Cómo no lo va a saber un médico? No, porque esto es cosas que se pasan de boca en boca De entre las abuelas, ¿me entendés? Señor, tiene razón el señor Hasta el que sí Sí, bueno, pero puede que las abuelas estén equivocadas también No No, 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 no No Vos en verano Escúchame, es una cosa casi lógica Vos estás caliente, ¿no? Sí Ay, Mario Qué calor, querida Qué calor, querida Entonces te metes una... ¿Eh? De pronto te metes una... ¿Eh? ¿Qué me meto? ¿Una caliente? No, un vaso de... De, vamos a decir, agua fresca Sí El agua fresca tiene menos, menos... A lo mejor tiene menos dos grados ¿Eh? ¿Cuándo? Menos dos grados No, eso no es agua fresca, es agua fría Sí, bueno, el botellón de la heladera Sí Es agua fría, fría Perdón, ¿usted toma agua de botellón? Sí No, qué asqueroso ¿De botellón de cuatro litros directamente así? No, don, botellón de vidrio Nada más juana que tengo en la heladera ¿Miste nada más juana con agua? Sí, claro Cuatro litros ¡No! A mí me da muchísimo asco tomar agua de recipiente De propósito Señora, se viene la quinta Se viene la quinta Se viene la quinta Vio cómo es, ¿no? Entramos helados, fríos Pero luego a los seis, siete minutos de aire Ya nos ponemos bien calentitos La número cinco Es algo que... De lo que hemos rozado este tema Pero nunca nos hemos metido de fondo Y también vino a cuento este fin de semana En el cual estuve libre Y anduve... Una joda loca yo Sí, sí Voy a tres restaurantes que voy siempre Y me alquilé ocho videos Bueno Pero estuve con mucha gente amiga Que hace mucho que no veía Y platiqué Que es lo que más me interesa Platicar, platicar, platicar Tomar cosas en recipientes Que no son los adecuados Ajá Hemos rozado ese tema Sí Pero nunca lo hemos hablado Bueno, lo rozamos exageradamente No Pero es que... Escúchame Pero... No hay mejor cosa que exagerar Haga algo Para que la gente se dé cuenta De lo que quieres hablar Para mí me da bronca Cuando hay vasos limpios en mi casa La gente se sirva cosas en tazas De lo que quieres ¿Por qué borras una taza? Ahí está A mí también A mí también Ay, por fin Estás de acuerdo en agua O vacíosa o vino En una taza de café Y claro que sí Y hablando... Haciendo un paréntesis Para el costado Porque no tiene nada que ver Pero es para el costado Sí Abro un paréntesis Para el costado Para el costado A mí me da muchísima bronca Qué paréntesis brilloso Sí, sí Que se sirvan en tazas de café sin plato O de té Ajá Las tazas sin plato A mí me ponen nervioso A mí me ponen nerviosos ¿Qué hablás? Si vos cuando vamos a... Espera, escúchame Espera, espera, espera No Si cuando vamos a almorzar Vos pedís café Y después la tazita la pones Afuera del plato Pero me traen con plato Sí A mí no me gusta apoyar en el plato ¿Viste que la casa te sirve con plato? Claro, en mi casa yo sirvo con plato Es como debe ser Coño ¿Dónde metes tú la cuchara chorrada? Basta con eso de como debe ser Porque no es así para vos Decí para mí Como debe ser para la industria maderera ¿Qué? 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 Para la industria maderera Mira, tú tienes una mesa de madera Sí Bueno Yo te sirvo a ti sin plato Sí ¿Y? Y esa cuchara de huevo revolver tu mancha en la mesa Mejor para la industria maderera Por eso digo Por eso digo Mejor para la industria maderera Y yo no le voy a dar beneficio a usted Maderero No, no puede ser Debe ser con plato Por favor, no exageres Con el plato, sin el plato Déjate de joder No digas, joder Nos están cobrando un centavo cada, joder Bueno, por favor Basta de molestar No moleste, chico No moleste No jorobes No estorbes Sí No jorobes Jorobes Ahí está Ahí está No, jorobes, jorobas Es joroba No jorobes No, está mal dicho Bueno Podemos seguir en el plato, por favor Ay, Dios mío Ya me duele la cabeza Estás moviéndose Bueno, vaya a buscar un té Sí, voy a buscar un té Sí Oye, ¿cómo es? Todas las mañanas es así Sí, todas las mañanas es así Bueno Volvamos al tema Yo Basta con tu plato Déjame terminar el concepto Por favor, déjalo hablar Por favor Yo te sirvo a ti una taza de café con plato Sí, Ricardito No Sí Dieguito Y con cuchara Sí, sí, mi amor, sí Tú revuelves Sí ¿Y si tomo sin azúcar? Es de buena educación tener la cuchara ¿Qué es esto? ¿Mirta Legrán? No, bueno Puedes tomar con el dulcorante y también te tienes que dar la cuchara Además, sí Soy Mirta Legrán Bueno, continúe, Mirta Ay, Mirta Bueno, ahí Yo revuelvo ¿Qué vas a revolver, Mirta? Si yo no tomo con este Con No tomo con azúcar Sí Se revuelve igual la bebida No ¿Para qué? No hace falta ¿Para qué va a revolver si no toma con azúcar? Bueno, para enfriarlo, sí No No es para eso Para enfriarlo, sí No, Diego, no es para eso Bueno, pero a veces es para enfriarlo No No se arremina, como dice mi abuela Arremina Se hace para unir más la bebida, se hace para unir más la bebida, la infusión También También Una cosa es meterse cosas de carné ¿Qué pasó? Yo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hola Hola ¿Qué pasó? No sé, no sé, hubo una cosa rara ¿Qué es eso? Llega con delay Una cosa rarísima, sí Si venía tarde, venía Odia ese argumento tuyo Pero ahora, recién está escuchando ahora ese argumento Sí, y debe ser del exterior Pero entonces escuchan las noticias No, ¿sabes qué debe estar escuchando por internet? Eso puede pasar, ¿eh? Ah, llega tarde Claro, llega con un pequeño adelaide Bueno, yo tengo direct TV Y cuando alguien está viendo mi mismo programa que yo Me llaman y me dicen Ponte al canal, porque yo con Ronnie Arias miro televisión por teléfono Qué claro eso que hacen Sí, ya lo he contado Miro televisión por teléfono con Ronnie Arias Ah, pero trae esos teléfonos modernos, nuevos Sí, sí, sí No, idiota, escucha una cosa Él está mirando Volver Ajá ¿Cómo mi televisión por el teléfono? Están explicando Una joda Él está viendo Volver Sí Y yo también Entonces me dice Pon Volver, sí Mira tal cosa, míralo Cabling Con L Ah, no, no está más Cabling Odio los dibujos animados y los programas para chicos Sí Bueno, ok Yo escucho tarde lo que él ya escuchó tres segundos antes Sí Tres segundos es el delay de Direct TV Pero vale la pena la imagen Vale la pena la imagen ¿Pero si era vos tarde? A mí tarde Ah, mira Sí Claro, porque es satelital Claro Sí Yo pensé que llegaba más tarde por el cable Tiene que recorrer más kilómetros No, yo pensé que era más lento que el satélite Perdón Si vos viví, vos porque viví en... ¿Dónde está Direct TV? No No seas bruto ¿Qué? ¿Y por qué él vive ya en San Isidro? No importa, pero eso va al satélite, va a la estratosfera Claro, no es una cuestión de cable ¿Qué? ¿Y por qué él vive ya en San Isidro? Sí, en San Isidro vive Y entonces llega, tal vez está llegando tarde Claro Es cierto Está escuchando Dí tarde A ver Hola, hola, Dí Direct TV Claro Es cierto Está escuchando Dí tarde A ver Claro Es cierto Está escuchando Dí tarde Y bueno, yo escucho así, en delay Y entonces escucho el diálogo que está diciendo Libertad Lamarque con luego el diálogo que yo voy a escuchar Y no te abronca eso Mucha 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 Por eso le corto Aparte él te va a decir Ay, viva Mira lo que dijo Que no se gozó todavía Claro, no llegó No me digas nada, tonto Bueno, ¿en qué habíamos quedado? ¿En el plato? Debe usarse Debe ser Libertad Lamarque con luego el diálogo que yo voy a escuchar Por favor, te lo pido O colga el teléfono Claro, es una de dos Habíamos quedado que había que servirse con un plato el café Porque yo cuando luego voy a un restaurante Es cierto que yo apoyo la taza de café afuera del plato ¿Por qué eso? Porque me molesta el ruido que hace cada vez que apoyo Sí, además la cuchara se viene para adentro ¿Para adentro? La cuchara, para el hoyo Ah, claro ¿Qué? Ay, papá Y él se le dijo para el hoyo Como los platos son cocurvos Tú apoyas la cuchara y se viene para adentro, para el hoyo Entonces tienes que moverla con el culito, la taza Tienes que mover la cuchara y esa maniobra me cansa Pero no te dan poder Me cansa ¿Qué mantén? ¿Para qué tenés su mantén? Ah, por eso lo hago Y bueno, pero cuando tenés individual o algo ¿Por qué no lo dejás arriba de individual? ¡Odio manchar un individual! Ay, nene ¿Para qué están los individuales? ¡Detesto a los individuales! ¡Campaña en contra de los individuales! ¿Qué tenés esos enrochados, Lesbos? Señoras, señores, vamos a comenzar una... No los uso, los tengo, pero no los uso Y me los han regalado ¡Odio a los individuales! ¡Campaña en contra del individual! ¡No, por favor! ¡Arrójenlos, bótenlos, todos los individuales! ¡Son tan libos! ¡Por favor! ¡Dáflos sí! ¡Odio! ¡Me has metido el dedo en la llaga! Ups, pensé que iba a decir culo ¡No! ¡Detesto! ¡Odio a los individuales! Y son de plástico peor Y abajo bien con un film Para que no se deslice ¡Sí! ¡Detesto a los individuales! Además, hay gente que no los lava ¿Cómo? No, no, ahí ya está ¡No! ¡Y te sirven esta campaña en contra de los individuales A partir de hoy en el parquímetro, señoras y señores Que no sé por qué se llama el parquímetro Del año que viene vamos a hacer un programa Se va a llamar el Cepo Es re práctico, amiga Dejate de joder Estuve pensando Lo de individual Se venció hoy al tiempo el parquímetro El Cepo viene ahora Sí El individual, tarado Es para no usar mantel ¡Yo lo sé! Es de mediocre, de aragán Estás comiendo vos solo En la mesa de tu casa Que se enorme No vas a poner el mantel para vos solo Es de indefinido Es de bisexual indefinido ¿Cómo vas a ser bisexual indefinido? Tiene que ver la sexualidad con esto Cantinfla Cantinfla nada Escúcheme una cosa Los individuales Vienen con los culos de las tazas Y hay gente que te los sirve así Con 17 argollas de las tazas anteriores Chicas grandes de vino tinto Bueno, eso ya está en psicosis Eso ya va en cada uno En la psicosis del individual Ah, sí Eso ya va en cada uno Y en la época de los... Sí, va en cada uno Dejen hablar, por favor Diez y media, diez y media Qué quilombo En la época de los ochenta Ochenta y dos, ochenta y tres Ocho... Era un furor el individual Estamos tarde, la tanda Ah, la tanda Es un furor, no me importa Estoy haciendo campaña contra el individual Quiero que hoy vengan a la radio A depositar su individual Contra individual Yo le doy un beso Ay, pero ¿a qué le interesa un beso tuyo? ¿Contra individual y en pro del mantel? ¿O contra individual y mesa desnuda? No, individual Yo voy en contra el individual Usted trae un individual Yo le doy un beso De veras ¿Y a la chica? Sí La campaña contra el individual Usted trae un individual Yo le doy un beso De veras Hoy lo comenzaremos aquí en la radio No me interesa Yo... No, señor El que viene a devolver un individual No es ningún pelotudo Es un tarado Sí, porque lo compró antes Claro Campaña contra el individual Hoy en la metro De diez a catorce Trae tu individual Y Dica Alfredo Te da un beso ¿Qué es el... Tómenlo esto? Sí, señor Campaña contra el individual Y yo me las muevo ¿Qué cosa? A la mina que viene Basta, basta Ya, eh, decime, mega Decime que te... Rubén Podemos repasar las preguntas, por favor Para, no Si que te hay un individual Yo me las muevo Basta Dale, yo me las cujo No Sí Basta ¿Cómo voy a decir eso? ¿Cómo vas a ser un individual Por una pistola? ¿Vos estás loco? Ay, Dios mío Y vos no pongas las cosas en su lugar, Sabino Una cosa es lo que dice Cantinflas Que está bien ¿Qué está bien? ¿Qué le va a dar un beso a la nina? A la nina Sí A la mina O al tipo que traiga un individual Esto tampoco me parece bien ¿Al tipo le vas a dar un beso también? Sí, ¿por qué no? Machista No, no Le va a dar un beso en el cachete Como le doy Mire, mire, le doy a usted, Sabino Ay, ay, ay Va, va Va, no te pongas cariñoso Abuelo Usted es igual Sin camarilla conmigo No tiene nada No No Límpico de pañuelos Sabino, no tiene nada La saliva no contagia, abuelo No, no es por eso, querido Nada más que esta mañana me puse loción Para después de afeitar Ajá Y me arde mucho Ah, tiene la papada así como colorada, Mario Sí Sabino, me da risa Temperatura, querían saber No ¿Quién quería saber? Yo sí Veinte grados, siete décimos Estoy sentada Veinte grados, siete décimos Sensación térmica Hay, doña Rosa Veinte grados Humedad También hay Setenta y uno por ciento La edad de milagros el año pasado ¡Eh! Y la presión Mil trece punto seis Sexto Pascal Es una presión La edad de milagros dentro de mil y cuarenta años Nada Viento nor-noreste a diecinueve kilómetros por hora O sea que el viento viene de Sabino Vamos a decir de... Y de Chaco Y de... Brasil Sí, sí, sí ¿Qué quiere decir eso? Y vamos a tener lluvia en los próximos días A ver el Chaco, tenemos bien tu Chaqueño A ver el pronóstico, a ver el pronóstico Ahí, agárra acá No, pero tiene varios días el clarín Él tiene, no, y Nación tiene... Acá está, mira, mira Hoy, mañana A ver, léemelo Ripoll Bien así, locutor Para el día de hoy En Buenos Aires Me enamoro del locutor Una temperatura mínima de catorce grados Y una máxima de veinticinco Parcialmente nublado Templado durante la mañana Ascenso de la temperatura máxima Viento leve del sector norte Cambiando al sur hacia la noche Estoy en un mercado Para mañana en Buenos Aires Parcialmente nublado Templado a la mañana Luego poco cambio de la temperatura Temperatura mínima Miércoles Trece grados Máxima veintitrés grados Miércoles Te lo debo Ah, no, acá está Algo nublado Ascenso de la temperatura Viento leve del noreste Odio que me diga algo nublado ¿Por qué no me dice muy nublado? O poco nublado O va a llover No me mienta, pronóstico Una mínima de quince Una máxima de veintiséis Para el miércoles Para el jueves Un cachito nublado Poco cambio de la temperatura mínima Descenso de la máxima Viento leve Mínima quince Máxima veintitrés Para el viernes Un toque de nubes Poco cambio de la temperatura No, sea preciso Viento moderado del este Mínima de aproximadamente catorce Máxima de veinticuatro grados Seguimos en el parquímetro Dica, Alfredo Diez y treinta y cuatro Vamos a un consejito comercial Y enseguida estamos otra vez con ustedes No nos extrañen Idiota, por favor No quiero Mira, se te deja con la... El parquímetro Hola, Dica Hola, Roberto de Chacarita Y tenés razón con el tema de la sopa En verano Mi abuela materna Nos daba sopa En invierno En otoño En verano En primavera En todas las estaciones A ver, vamos a sumar esta sopita Que viene bien antes de comer No, eso lo dije yo No, Cantinflas Que yo dije que a mí me sopa la gusta En todas las épocas Me sopa la gusta, no Antes solo el plato lo tomas vos No, no, no Antes Solo Ah, sopa Solo sopa Ah, solo sopa como plato principal Dos o tres platos Una locura Eso es bueno Todas a morir Eso es bueno No, no Paso, ha, 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 ha Ojo, paso, ha, ha Lo, co, ho, ho Capitina Todo rápido Limpiaba Plateau Y Pico de gano Pico de gano El parquímetro Bin Laden dice ¿Qué? Bin Laden dice No, no dice ¿Qué dice? ¿Dónde dice Bin Laden? ¿Tú por defenderlo? Sí No, no, defiendo Estoy diciendo que no dice Bin Laden Pero se le puede decir también bien O pensas en negro lo que hace No Ay Cierto Bueno, eso es de negro Bueno, Daniel Crazy bone con hard time hustling En el metro PH presenta Señoras y señores Directo de fábrica Un peso lo que vale La mejor binómena Argentina Escribe 10 kilómetros Estigo entregando Goles y gocero Señora Señora, siéntese Usted es anciana ¿Anciana será tu abuela? No, no, no me pegue con la cosera No, señora Todo el día En horario pico Una barra de locos Sube a los llamados Bondi Y hace de las suyas Vení, vení, vamos a cubrir Vení, vení, vení Hay una familia ahí Vamos a cubrir Vení, venga, abuelo Vamos a cubrir ¡Ay, qué bonito! Todavía luz, tu nene No, cómo se llama Un jugo Colectivo 0 Una comedia revoluda Si no llega al cine La vas a ver en Telefe Colectivo 0 Colectivo 0 Colectivo 0 El parquímetro A las 10 y 49 ¿A dónde fueron? Al hotel A un lugar donde tú no puedes ir ¿Por qué no puede ir? No, si le pegamos una enjuagada y lo vestimos bien, puede ir Si fui yo ¿De qué te rí, abuelo? De nada De la enjuagada De las ocurrencias de Diego ¿Por qué? ¿Qué cosa? Eso, le pegamos una enjuagada Bueno, sí, que la limpiamos un poquito ¿Y dónde fueron? A tomar el té a lo de Beatriz Chomnales Al... ¿A la vieja esa que engrana? De la mañana Esa señora, sí Esa señora que es muy simpática Sí Estuvimos ahí en la mesa de madera con las arañas Sí, bien Estuvimos con María Fernanda también Y yo comí solamente una tarteleta porque tengo... Estoy cuidándome la silueta La de pistacho comiste, ¿no? Ay, qué rico, la de pistacho 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 Sí, pistacho No, no, no Pistacho Pistacho ¿Eh? Y si no pistachio Y ese es mejor Ah Pistachio Así que muchísimas gracias a todo el Palas El... El Cesar ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cesar Park Cesar Park Eso Después del cine fuimos Qué película, ahí vamos al viernes No sé por qué se me viene a la cabeza Palas Enseguida El Palacio Y bueno Ah, por el Palacio El Palacio, loca Repasamos los teléfonos y los temas, ¿le parece a usted? Sí, cómo no Para mensajes es el 4779... ¿Cuál era? Sí, 7272 7272 Ok 4779-7272 Para directo 4779-7267 Para fax 4779-7272 07-7272 Deja, ahí todo va a ser él, viste Modilo tú No, porque soy negro, viste Modilo 4779-7272-07 Ese para mandar papel por teléfono Y el email es elparquímetro Arroba Fivertel.com.ar Que ya podríamos ir leyendo una tanda para que no se nos... Es que no, no anda Fivertel A montones Ah, bueno No, no, se cayó ¿No? Se cayó Se cayó Fivertel ¿Se lastimó? Parece que sí No se lastima nunca Se cae, se cae, pero no se lastima Por eso se sigue cayendo Señoras y señores Pues entonces las preguntas son El master problem que vamos a tratar de solucionar en el día de hoy El histérico que propuso los recipientes indebidos Cómo tomar líquidos que no corresponden No solo líquidos Hay muchísimas cosas que van en... No solo se toma Por ejemplo, tú Yo no pondría jamás En una... ¿Qué te digo? Yo no te tomo mate en vaso No te tomo Bueno Mate en vaso no te tomo En una caja de cartón Ah, pero no es para beber entonces Es para todo Ah, yo pensé que no para beber No, recipientes indebidos es para todo Sí ¿Qué no pondrías en una caja de cartón? Ahora me olvidé Ok, perdón Pero te digo Si lo recuerdo te lo... Te lo... Te lo digo Sí, mándamelo Pequeños contrabando Esa es la número Tres pequeños contrabando Cuatro Sabino ¿Eh? Sopas Hablaremos de sopas Sí Y la número cinco es La campaña anti-individual Traigas un individual a la radio antes de las dos No me vengan ochenta gordas a las dos a la puerta Porque no les pienso dar un beso ¿Qué traen los individuales? Esos que... Son tres o cuatro Y los separan y hacen... Cualquier individual usted me lo trae Usted me lo trae Y yo le doy un beso Con olor Un individual por un beso Hoy en la metro Abrimos la línea directa Vamos a platicar ¿Dónde está el mexicano? Hace rato Estoy a tiempo con el mexicano Mira ahí viene viniendo A platicar Muy buenos días Tú eres el primero de la semana ¿Cómo es tu nombre? ¿Sí? No, no, no Abrime el libro El primero, la primera Hola Hola Sí, tu nombre Patricia de la localidad de Castelar ¿Cómo te va? Sí, Patricia, bien ¿De qué quieres hablar? Yo quería hablar de sopa Pero con palito No, mira, acá se habla a todos No, a palito Bueno, chao Patricia Hasta luego ¿De la caprichosa? ¿Lunes a la mañana? Por favor, acá se habla a todos Después cada uno se engacha y contesta Pero hablar con nosotros no Es usted Menem ¿Eh? Menem Menem decide con quien habla Todos deciden ¿Dónde estás? Si sale, no sale Todo decide Muy buenos días Sí Hola Les puedo pedir un favor Cuando escuchen en el teléfono Buenos días Que ya usted está escuchando la radio Le estamos hablando a usted Muy bien, está bien, supongo Buenos días Sí, sí, buenos días ¿Cómo te llamas? Me dicen Mati ¿Ah? Me dicen Mati Mati Sí ¿Con quién de nosotros quieres hablar? Con todos En realidad estoy... ¿Qué más dice que habla con todo el mundo? ¿Qué más dice? Porque estoy hablando Yo, por mi más, tres problemas Dale nomás Sí Sí ¿Gay? Sí ¿A vos te hablan? En el último tiempo... ¿A mí me hablan? No, a mí De mí estoy hablando Ah, perdón Perdón Soy gay ¿Puedo aprovechar la ocasión para llamar Y quejarme en contra de todas las lesbianas del país? Hacelo, no hay problema Yo me quejo bastante seguido Me quejo en contra de todas las lesbianas de este país ¿Por qué? Cobardes ¿Por qué? No, porque no llama ninguna a la radio Escuchame una cosa Hacemos una pregunta para ayudarlas A las lesbianas pobrecitas oprimidas de este país ¿Usted qué piensa? Que con la revista Pulanas va a salir adelante Con ese panfletín de cantón No, usted tiene que llamar a la radio e intercomunicarse ¿Qué se dijo? Eh... Ah... Hasta ahora Está estableciendo una relación de pareja tradicional, normal, etcétera, etcétera Y... no... No, no digas eso ¿Heterosexual? No ¿Cómo? No entiendo Aclaré, gay Estaba estableciendo una relación estable Ah, estable es otra cosa, sí ¿Sí? Sí Pero estable también a veces es normal, eh Por más que seas gay No, es que no, no... No hablemos de normalidad No hablemos de normalidad Ok, descartemos Estable Bien Sí Y en los últimos días me enfrento con otra mujer Que... intenta... ¿Por qué hablas? ¿Por qué hablas como si fueras un médico? Torta rara, claro Una torta de tres pisos Me enfrento con otra mujer Y esta mujer me hace un pase, entonces... Eh, bueno, gay Habla como si fuéramos todos amigos ¿Qué? Pareja Bueno, dale, me tirando a una domina embarazada ¿Y? Y estoy en pareja y esto es un tema ¿La embarazada está casada? No ¿Y es torta la embarazada? Evidentemente, sí Por un lado Sí ¿Cómo? ¿Quién lo sabe? Bueno, pero ¿qué pasa con esta embarazada? ¿Te ha propuesto una relación o un toco y me voy? ¿Qué? ¿Quieres que seas el padre? No, no me da para tanto Creo que padres hay padres y yo soy gay Nada más, punto ¿Pero qué te ha propuesto? Es lo raro Es un desequilibrio total porque no hay ninguna propuesta y estoy tambaleando por nada Ajá ¿Estás caliente con la embarazada? También ¿Y qué es lo que vas a hacer? Es el problema, parece que se me... Eh... Mira, si ya te ha picado otra, es momento de dejar la que tenías No, no siempre, siempre ¿A mí? Siempre Bueno, yo pienso igual, pero tengo que hacerte la cosa ¿Está rotundo? Sí, si ya te ha picado otra, ya lo tuyo está muerto Ahora no sé En Friends pasa lo mismo Yo veo Friends, ¿vos ves Friends? Ah, sí, todo el tiempo No sé si es momento de tocar a la embarazada Pero que lo tuyo está muerto con... ¿Cómo se llama la actual? X, no puedo Bueno, X, ponme con ese nombre Lo tuyo con X está muerto Seguro, ¿no? Seguro Así que ya te hemos dado la solución Bueno, listo, chicos Un beso Un beso, después les cuento Chao Ahí llegó María Elena Reinaldi también con su bicicleta Y sus mascotas Ahí está, se está acomodando No sé si se puede entrar con todo eso acá Pero ella entra igual Ella entra igual Ah Hola, María Elena Ya pronto la tendremos en la mesa Porque hoy tenemos también una pregunta para tortas Muy buenos días, ¿cómo es su nombre? Laura Sí, Laura ¿Cómo les va? Bien Les quería hablar de pequeños contrabandos Sí Yo contrabandeo golosinas dietéticas Porque acá no hay muchas ¿Golosinas dietéticas? Claro, entonces cuando viaja me gusta traerme chicles light, chocolates light Que acá no hay mucha variedad Ajá Este, para ti Sí, para mí, para mí Sin azúcar son Claro, sin azúcar Sí Y si no, por ejemplo, ahora hace poco viajé a España Pero el Belden es sin azúcar, por ejemplo No, pero no hay Podría Pero claro, no hay chocolates, ni hay caras En Estados Unidos, por ejemplo, hay lo que tú quieras light Es mentira Y además hay muchos más sabores que acá Sí, sí, pero está mentira No, bueno, pero es para diabéticos eso, ¿no? Mejor También Pero es mentira, sabes tú Depende No Sí, no es lo mismo dietético que light Pero cumple su misma función No ¿No? No, porque algunos son reducidos en calorías Y los otros son de bajo valor glúcido, que no es lo mismo Sin azúcar Claro Bueno, y lo contrabandeas para ti Para mí Ajá Y para mi vieja, por ejemplo, contrabandeé aceite de oliva Ah, mira Hablamos de cuánta cantidad Bueno, qué sé yo Mi vieja le traje tres botellas No, no Eso no es contrabando ¿Eh? Eso no es contrabando Si te permiten cuatro de alcohol, creo Pero te dejan entrar aceite No, porque aceite, por ejemplo, no te deja extraer porque es de origen vegetal Claro Ah, tiene razón ¿El alcohol qué es? ¿Origen mineral? Agricultura Claro Te agarran los de agricultura Perdón, ¿el alcohol es de origen mineral? No, pero qué sé yo De animal tampoco puedes traer nada Dos botellas de alcohol, lo que se permite Sí Y otra cosa más, quiero hacer una pregunta a Sabino Sí, querida Quiero saber, Sabino, si le gusta la sopa de sobre No Es una... ¿Cuál es la sopa de sobre? A mí me gusta, a mí me gusta la sopa Laura, ¿cuál es la sopa de sobre? Sopa quick Claro Ah, la sopa de sobre, pensé que le decían otra cosa A mí me gusta mucho Pero, Dick, ¿en taza o en buen plato? No, en taza, en mag, en mag, en mug, en mug ¿Qué es mug? Mag, en mag ¿Qué es eso? Jarro Sí, en mag No, es mag, para mí es mag Hay cosas que no tienen traducción Ay, mag Todo tiene traducción Hay cosas que no tienen traducción Gracias por tu llamado No, gracias Chao, hasta luego Chao, mag Once de la mañana, ¿qué hacemos? ¿La tanda y seguimos? La de choclo es riquísimo Si, hagamos tanda y seguimos Hagamos tanda y seguimos ¿La de choclo de qué? ¿De sobre? No, la de choclo de sobre El parquímetro Hola, mi amor Ay, qué lindo Abrazaditos bailando Ay, eso me Qué linda Ay, y la Kinkor cantando Y lo más lindo que Roneo con los gatos Ay, se chupa los dedos Pone cara de tonta Ya está, chao, hasta luego Baburrí de boludeces Doña Rosa, ¿cómo le va? Hoy le vamos a contar Todo lo que le interesa Hoy, 26 de noviembre En el mundo del travesti Es el día del puff ¿Del qué? Del puff ¿Del puff? ¿Del puff de qué el puff? El sillón tan simpático Que toma tu forma Yo tengo uno Que se hace colchoneta Puede tener arena No, ¿cómo haré? Globos de telgopor No va a tener arena, bestia Arena tienen No va a tener arena Te matan Arina Puede tener arena, maíz No, tiene las bolitas ¿Cómo va a tener harina o maíz? Agua ¿Qué? O hasta aire A aire Puff Inflable ¿Qué dice? Al sentarse Se escucha Puff No, mentira Por eso Se llama Puff Que por favor Me dejan hacerlo en paz No, se dice Puff Porque uno está cansado Y hace Puff Y se tira No, se dice Puff Porque el mismo sillón hace Puff ¿De qué están hablando? No, tenemos una idea Perdóname, pero es distinto Es el Puff No me dejé afuera Las conversaciones, loco Del Puff, loco Presta atención Lo que sale en el aire ¿Qué es Puff? El Puff es O una No me dejé Perdón Se lo pienso No me dejé una cosa De esa vacía Me dejé una vuelta Que vos te tirás arriba Muchachos, son las once De la mañana Bueno, pero me sacas ¿Y qué tiene que ver eso? Es más tranquilo Si empezamos lunes así ¿Sabes cómo vamos a terminar el viernes? Bueno, dígale a él Ay, Dios santo ¿Puedo hacerlo yo? Sí Hoy, 26 de noviembre ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Si lo vas a hacer Hacelo bien Hoy, 26 de noviembre Es el día del Puff Del sillón Puff Todos los travestis Que tengan un sillón Puff Felicitaciones Y vamos Utilicen el sillón El sillón Puff Puede estar relleno de Pelotitas de telgopor De aire De arena De agua De maíz De harina Y se llama Puff Porque al sentarse Se escucha Que el sillón mismo Hace Puff Santo Todo Uh, hoy viene con la seguidicia Cuidado Hola, doña Rosa Lola 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 Hoy es Santa Lucía De los piononos rellenos Lucía Perdón Santa Lucía es la patrona La santa patrona de la vista Sabías que sos ¿Qué es Santa Lucía De los piononos rellenos? Es una efemérides Exclusiva Paralela A la efemérides formal Hay una mina Lucía Que hacía piononos Pero si vos me dejas hablar Bueno, hablá Hablá ¿Dónde lo saca esto? De un lugar De un sitio En internet Lucía Argentina Todas las santas Son argentinas Bueno Y bondadosa Comprensiva y paciente Mare de tigre Fue la primera en repartir piononos Entre los más carenciados ¿Hace cuánto de esto, perdón? 497 años Existía el pionono ya Existía Lucía Quien inventó el pionono Ajá ¿Saben cómo se le ocurrió a Lucía No, amiguita Inventar el pionono? No tengo ni idea Un día Lucía Hizo una gran masa Sí Le sobraban Varios platos De la noche anterior Un aspic de ave ¿Un aspic de ave? Sí Un blanco de pavita Por favor Por favor Cuidado 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 Es sobra de sobra Porque el aspic de ave Y el blanco de pavita Es con sobra Yo no sigo más entonces No, es que no sigas No, es rey de si Lo estás diciendo, mega Ven que son los histéricos No, perdón Son todas informaciones Que yo saco de internet Tranquila Cristina Acuérdate de ir conmigo No puede ser Que todo lo que yo traiga Me lo critiquen Bueno, basta Bájame un cambio Basta Sigue, sigue, sigue Es la última vez Es la última vez que sigo Ok Para, para Una sola pregunta Antes de que continúes Pío no no viene de Pío noveno El Papa Pío noveno Si vos me dejas seguir Yo te digo todo El aspic de ave Que le había sobrado Del día anterior La ensalada de papa y huevo El blanco de pavita Y los tomates rellenos de atún Lucía los fue cortando En ocho chiquititos Esto lo iba desparramando Sobre la masa misma ¿De qué te reís? No, me estoy sonando la nariz Todo desparramadito Agrególe la mayonesa Con espátula de plástico Esto lo enrolló De goma De plástico Lo enrolló ¿Saben para qué? No Para transportarlo ¿Cómo? Sí Para transportarlo ¿Qué lo llevaban? ¿Porta cartulinas? En un tubo ¿Porta láminas? Claro Ajá Ella tenía que ir Desde Santiago del Tiro Sí ¿Dónde vivía? Sí No era argenta Ah, sí Sí, bueno Y bueno El interior existe Hasta Buenos Aires Ajá Iba en una mula Con el pionono En el Portaplanos ¿Uno solo? Primero empezó con uno Al llegar a Buenos Aires Y cortar el pionono En barrios de rodajas Y venderlo En Plaza de Mayo Sí Fue tal el éxito Que le empezaron a pedir Piononos Al por mayor 1400 No había plaza de Mayo Lucía 1600 Abanderada de los humildes 1500 Fue enviada por los poderosos Que terminaron con su vida Con piononos que ella misma había elaborado ¡Uh! Le pegaron con el pionono ¡Uh! Pégame con el pionono Negra Pionono Sí Se llama así No por el Papa, Diego Ah, mira Sino porque el abuelo de ella tenía un pájaro Ajá El cual se murió En honor a ese pájaro que murió Y luego el abuelo murió Interesante Para que cuenta Murió un pionono Pajaro Entonces le puso pionono Sí Finalmente a ella la hicieron pionono ¡A ella, Lucía! ¡Sí! La cortaron en rodajas Y la oligarquía se la terminó cortando en pedacitos y comiéndosela ¡Ah! Hoy Todos la recordamos diciendo ¡Qué bueno sería comerme un pionono! Perdón Mega Sí ¿Pero los santos son también los ángeles protectores de los travestis? También Ah, ok Porque me contaron que hay ángeles pelados, grandotes, ¿puede ser? Hay de todo Ángeles protectores Hay de todo Hay de todo Pobrecitos, esos son ángeles enfermos No, yo le mando un beso grandote al ángel pelado Felicidades a todas las lucías de los piononos rellenos Felicidades Sabino, vaya a la calle ¿Eh? A la calle, vaya a la calle Salida Salme Corre El informe del estado de las calles y avenidas en la ciudad de Buenos Aires y aledaños Desde la torre de tránsito, Mario Modesto Sabino No, acá estoy corriendo todavía por la radio Tengo que bajar la escalera ¿De dónde dan un minuto más? Permiso, señora, por favor, permiso, permiso Baje, Sabino, rápido Ahí está, ahí está, se escucha a la calle Bueno, por Honduras todo tranquilo Está el vendedor de flores, acá en la esquina Me hicieron correr Está el vendedor de flores Hay lío en brazo de taxi, como siempre, por doble fila De los tacitas que quieren agarrar a los altos ejecutivos que salen del canal ¡Ay, cómo le va! ¿Qué dice? Hay camiones de todos estos La botella y todos los expendedores de comida De los restaurantes de acá de Palermo, Hollywood Y el semáforo sigue descoordinado En Bonplan y Honduras Ahora me voy a dirigir a la avenida Santa Fe Adelante, estudio ¿Se puede presentarte? ¿Estás bien, Nick? No No estoy bien No estoy bien No estoy bien ¡No! 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 ¡Es negro! Ladies and gentlemen Señoras y señores Good morning Buenos días Bye Welcome to the church Bienvenidos a la iglesia I'm really happy to have you here today Estamos muy felices de tenernos aquí hoy Please As you come in Por favor Entren Sit down over here Sientense por aquí Over here Por aquí Oh Oh, sí, por aquí And you can close the door behind you Voy a cerrar la puerta Atrás de usted Lady, close the door Señora, cerra la puerta Thank you Gracias Lady, can you close the door, please La puerta Please Can you close the door Thank you Ladies and gentlemen Y'all were happy Y'all were so tan felices So happy Tan felices To have you here today In the church I lo saw you're here In the church My name is Boob And I'm a asboob Johnson Johnson And today Yo I have a very Interesting story To tell It's very interesting To tell It's very interesting To tell Today Hoy Is very important What day Is un día muy importante In the history of the world In the history of the world How are you, lady? ¿Cómo estás, señora? Bien, bien ¿Cómo le va, Boob? Hoy Hoy In the name of Jesus En el nombre de Jesús Who is alive Que es quien está vivo They invented Ellos han inventado A new human being Un nuevo ser humano Hoy Hoy Más gente Pueden tener Fotocopias Pueden tener Fotocopias Pueden tener Más De una y cada una De las personas De esa tierra ¿Qué es un pez? Usted puede decir Que Booba Es un pez que vive Bajo el mar Oh, yeah And now Y ahora Vamos a tener Podemos Let me ask you a question Déjenme que les haga una pregunta Do you remember The sea monkey? ¿Recuerdan a los Monos del mar? Ok Muy bien Now everybody Can have more Ahora todo el mundo Va a tener Más De cada persona Do you like George Bush? ¿Les gusta Jorge Bush? You can have Two, three Puede tener Dos o tres At home En su casa Do you like For example ¿Les gusta Por ejemplo? Maradona Maradona Si, man You can have Four o five Puede tener Cuatro o cinco From now Desde ahora From today Desde hoy And only today Solo por hoy You can have Copies Of me Me A human You want Copias De todos Los seres Humanos Que quieran And that's Fantasy Y eso Es fantástico Here in the church And la iglesia We're going to have Copies Of everyone Puede tener Copias De cada uno Así que Les voy a dar Font Formularios Así que Así ustedes Pueden derecho Pueden escribir Con la gente Que quieran Tener en sus casas Simple como eso Silencio por favor Silencio por favor Iguales Si puede So now No Desde ahora Ustedes pueden poner Cualquier nombre You can put any name Michael Jackson Miguel Saxo Tina Turner Tina Fairfax Meijas Elizabeth Taylor Dustin Hoffman Whoever you want Quien quiera Luis Pedro Tony Luis Pedro Tony You can have a copy Usted puede traer So ladies and gentlemen Así que señoras Señores Do you know what this means Saben lo que esto significa Do you know what this means Saben lo que esto significa Do you know what this means Saben lo que esto significa This means Esto significa Que ustedes nunca van a morir Nuevamente de nuevo Una vez más Señoras y señores Con nuestro permiso Ustedes si lo escriben Pueden reproducirse Con su nombre En el formulario Así que nunca van a morir Nuevamente En esta iglesia Depositen I'm gonna show you 3,500 dólares You will never be dead Y una hipoteca Because we Y van a salvarte Porque nosotros Juntos Can make a new world Podemos hacer un mundo nuevo Of the same shit we had De las mismas sábanas Que teníamos But new Podemos hacer banderas A brand new world De nuestro nuevo mundo Thank you for coming Muchas gracias por acabar If you want to come Ustedes quieren venir And you want to stay here In the shed Quieren quedarse en la iglesia And you want to be fucked by me Y quieren ser sanados For me You go back that door Pónganse detrás de la puerta And you start Touching my cock I get erected As soon as I get erected Y tan rápido como yo pueda You suck my cock I get lubricated I get lubricated Medias a mi gallo Y yo puedo Salvarlo Salvarlo As soon as I'm lubricated Y tanto como yo pueda hacerlo I will penetrate In your soul And if you're at Nuevas almas And you'll be happy I had to go to the store And buy some new batteries For this machine Please leave a message After the week Por el 47797272 La gente llama y dice lo siguiente Hola chicos ¿Qué tal? Hola Victoria Bueno la verdad que a mi la sopa Me gusta todo el año Igual que a Dix Me parece que Que digamos No tiene nada que ver Salvo que haga 40 grados Pero digamos Un día como hoy Basta digamos Me dieron tantas ganas Que me estoy haciendo Una sopita crema de calabaza Bueno También sucede lo mismo con el cine Ya lo hablamos siempre Cuando hay sol Y la gente Y con un día como hoy No te vas a meter en el cine Sí Me voy a meter en el cine Le va a haber un espinazo del diablo Vayan Qué mala es Larga el dedo Sí No nos gusta Almohar Es cine americano No pero Almohar Es quien la produjo nomás Sí con el hermano Sí Pero no tuvo No metió ahí La cuchara A mi me gustó Como está hecha Pero no la trama Sí es regular Digamos No es mala Es regular A mi me gustó Federico Lupi Yo sé que a vos no te caes No No me gusta Lupi No me gustó No me gustó No me gustó como tú ¿Qué? Venga No soporto No soporto Pero lo más daría A los que cuando estás diciendo algo Empiezan a decir Sí, sí, sí Yo te apoyo Yo te apoyo Vení que te apoye Ah, esas son las frases Las frases de chongos Las frases de chongos tontos Las tengo que anotar acá Que no lo que Hola Dick Empezamos por el tema De recipientes indebidos Bueno, te digo que mi mamá pone En los vasos Donde tomamos en las comidas Pone plantas O tomates Cuando hay una lata de tomate Y quedó por la mitad Pone eso Y después a mí No me gusta tomar en esos vasos Dice Yami en este fax Del 4779-7207 En cuanto a recipientes indebidos Detesto que usen los vasos Como floreros Las ollas Que va con doble L, Yami Para juntar el agua De las goteras Y las bañaderas Para lavar ropa Por ejemplo, cortinas O perro Me da asco Cortinas Cortinas y sábanas La señora de la casa Lava las cortinas y sábanas En la bañadera Y la pisa Como si fuera vino ¿Cómo? ¿Qué patero? Cortina patera Bueno, yo al cester Bueno, eso es muy común Eso va al lavar ropa Bueno, hay gente que lo hace En latina Y la pisotea toda Yo no sé Porque yo no tengo cortina En mi caso Ay, pobrecito Y bueno ¿Qué querés que te diga? Yo no sé Cómo se lavan la cortina Yo quiero hablar de mí Mi nombre es Eliana Y quiero hablar de mi master problem Mi master problem Es que cuando yo salgo con un chico Lo quiero cambiar a toda costa Quiero que sea como yo quiero Quiero que sea cariñoso Que me esté encima Que cuando lo consigo Me pudre Y lo dejo Chao Bienvenido al club Dice Hugo Mi master problem Es de no creer Desde hace dos años Que tengo flatulencias Cada cinco minutos A cada rato me largo un sordo Paso vergüenza en el comedor En el laburo, etc También tengo mal aliento Halitosis Los medicamentos no me hacen nada Por favor Apero al público Si alguien tiene una solución Hugo Está podrido por dentro ¿Sabes lo que le puede pasar? No respira bien De veras te lo digo Sí De veras te lo digo Ese tipo de gente Que tiene flatulencias Y halitosis Es por Y lo digo muy en serio No respiran bien ¿Cómo no respiran bien? Respiran por las vías Tú sabes que hay Quédate aquí Hay gente Que respira por la nariz Sí Entonces el aliento de la boca Se le malogra ¿Qué? ¿Cómo se le malogra? Estás yendo todo al revés No Es un programa Al respirar por la nariz Deseducando a la gente No mi amor Se le malogra el aliento de la boca Porque no la abre Claro No pasa por la boca el aire ¿Cómo que no pasa por la boca? Si tú respiras Si tomas por la nariz Con la boca cerrada No pasa por la boca el aire No, dices una cosa Si tú respiras por la nariz A ver, a ver si lo sigo Sí La boca Está cerrada Sí Y se concentran todas las bacterias Y tienes halitosis La boca debe estar abierta Para que se airee No, perdón Pero me parece que es como El tampón Que cuando toca el aire Toma contacto del aire Ahí larga el olor fétido No Y al no respirar O al respirar por la nariz Sí Hubo Debe estar acumulando Y de veras lo digo Flatulencias A mí me sucedía Yo tenía flatulencias Hace seis o siete años Gravísimas Y hace dos también Y fui No, no, no Pero es peor Pero de estas ¿Qué dice el cortas? Sí Y sordos Sordos Cada cinco minutos Sí, sí, sí Trá, trá, trá Y fui a un gastroenterólogo Y me dijo Está respirando mal Y me enseñó a respirar Eso es por estrés ¿Por estrés o por qué respira mal? Bueno Respira mal por el estrés Y O sea, el origen es del estrés Respira mal Y tiene flatulencia O sea, si yo me tiro un pedo Es porque estoy nerviosa Sí Puede ser un estrés Sí, 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 sí Eso sí Dale, dale Mi viejo era fanático De la sopa Fanático A tal punto Que cuando llegaban las fiestas De navidad Y año nuevo Después de comerse meticulosamente Toda una cabeza de lechón Y todo lo que había Para bajar todo eso Él decía que, bueno Tenía que tomarse su plato de sopa Y se la tomaba La sopa es bajativa Claro que sí Además, yo Lo que no me gusta Es la gente que mete en una En el agua Hierve verduras que flotan Eso no es sopa Ah, perdón Es sopa No, eso no es sopa Eso es sopa No La verdadera sopa Agua y verduras que flotan No son sopa No es sopa Agua y verduras que flotan Es sopa No, no es sopa Con condimentos Es sopa Ah, con condimentos Y sí Y con el hueso caracú Depende Y también le tienes carne Le pones el caracú Y yo no ¿A vos te gustan con calditos? Cuadrados? No No Esa no es sopa A ver quién nos manda Una verdadera receta De una sopa buena Una buena sopa Una buena sopa No, bueno, pero ella es chef Esa dice que no Vamos a hablar de la buena sopa Bueno, la algo Pero después tienes tu sección Buenos días, Roberto Hola Hola Soy Roberto Flores Sí ¿Sabés que los putos no saben hacer sopa? No ¿Cómo que no saben? No saben hacer sopa, los putos De sobre, nada más Pero es una cosa que no saben hacer los putos Después te voy a contar Ok Frases de chongos tontos ¿Qué hace? Tres veces ¿Qué hace? O Nos vemos Y si no Prende la luz Ana Karina De lo más Si no nos vemos Nos tocamos Hay muchas frases de chongos tontos Sí, es insoportable La frase de chongos tontos es insoportable Vamos a hacer una lista Después en un tema musical Sí, este mensaje Es para dejar mi Master Problem Soy Patricia Y hace más o menos Tres años Tal vez cuatro Perdí contacto Con alguien llamado Marcelo Valdivia Con quien jamás Nos vimos personalmente Solamente hablábamos Por teléfono Yo presumo Bueno, obviamente Él se ha mudado Y yo también me mudé Así que Estamos absolutamente desencontrados Y yo quisiera Volver a encontrarme con él Porque era una persona Encantadora Maravillosa No es ninguno De los Marcelo Valdivia Que estará en el 110 Todo lo que tú Todo lo que dices Se puede decir En mucho menos tiempo Sí, aparte Lo más probable Es que él no quiere Encontrarse con ella ¿Cómo sabes? Y porque sí Si la busca tanto Y no la encuentra Dice el fax En un viaje que hice A New York En el inverno Fuimos a comer A un restaurante Vietnamita Para hacernos los cool Sí, por qué Pedimos sopa Ya que te servían En un bol de cerámica Y la tenías que tomar Con una cuchara También de cerámica Era tan picante El condimento Que salimos En manga corta Dice Pablo Odio tomar cualquier bebida En envases de plástico No, yo hay cosas Que sí tomo En envases de plástico ¿Cómo cuál? El Vasco Let El Nenskuit Me gusta tomarlo En envaso de plástico En vaso de tupper Sí, me gusta mucho No sé por qué Para mí va ahí Nada más que ahí ¿Sabes lo que hago? Meto la nariz Dentro del vaso plástico Mientras tomo Un Nenskuit Respiro Se concentra más El gusto De veras De veras lo hago El viernes corregiste Al chico que te atendió En el ente regulador De aeropuertos Porque dijo Esta área No corrijas al pedo Lo dijo bien Esta área también se dice Ani Debería verificar Eso no te creo del todo No tengo más ¿En qué día ¿En qué día le está Milagros los sábados? A M 1030 Radio del Plata Sábados 19 horas Con la vereda tropical ¿Viene ahora usted Después del tema Milagros? Sí, porque me tengo Que ir al médico Bueno Perfecto Señoras y señores 11.42 Ya regresamos Con la señora Milagro López Y su espacio Mi bocadito De guayaba El parquímetro